Las imágenes a través de fotografías y videos dan cuenta de las consecuencias del hundimiento del muelle mecanizado en el puerto San José de Calbuco. Lo anterior originó que 300 toneladas de alimentos para veces cayeran al mar, lo que ocasionó la indignación de la comunidad por el daño medioambiental que, según señalan, ha ocurrido en ese lugar. Por ello, comunidades indígenas, comités de salud y juntas de vecinos, interpusieron una demanda en contra de la empresa Cabo Brower en el tercer tribunal ambiental de Valdivia. Para nosotros esto es un precedente, que nos hemos reunido 13 instituciones. Estamos todos en una misma línea, defender nuestro territorio. Sí, en verdad, como dice Karina, lo más importante para nosotros en este minuto es que se respete nuestro archipiélago, que nos respeten a nosotros como vecinos, que trabajen de acuerdo a la norma. Nosotros no pedimos que dejen de trabajar, simplemente que trabajen de acuerdo a la norma. Vitalia Santana, quiero tomar las palabras que dice Karina, marcar un precedente, ya que esta no es la única vez que se han pasado sucesos o hechos, y pretender que sea el último. Han sido muchas cosas las que hemos venido pasando hace mucho tiempo y solicitamos que ya esto basta. Todo el muelle de Cabo Brower, todo el alimento de salmones al mar, los maxisacos flotando, y ahí están los marinos. En la presentación se rechazan las explicaciones dadas por la empresa, la que señala que el incidente se habría registrado por las malas condiciones climáticas. La real causa, añade, en los demandantes habría sido la mala estibación de la carga y mala o escasa mantención del muelle. ¡Oh, mire cómo flotan los maxisacos de alimentos de salmones! En esta acción, tablada por comunidades indígenas, juntas de vecinos y comités de salud, se busca que se estudie hoy día los efectos nocivos que en el ecosistema causa la liberación de estos nutrientes antibióticos y sustancias químicas al mar del canal de Caicaén. También que se declaren, obviamente, los efectos que podría tener para la salud de los habitantes del archipiélago. Es la primera acción que vamos a tomar como comunidad unida y vamos a esperar el proceso para ver que seguimos para adelante. Según la demanda, la empresa no ha podido rescatar todo el alimento que cayó al mar, lo que afecta también a las aves migratorias y provoca un daño al paisaje del sector, entre otras consecuencias que podrían tornarse irreversibles.